una vez más gracias por visitarnos mi nombre de leonardo y queremos dar respuesta a la pregunta qué es la cúpula de la roca del islam en jerusalén muchos saben la respuesta sin duda la idea es abordar más profundo la pregunta dar algunas curiosidades e incrementar nuestro conocimiento disfruta la respuesta y bienvenido nuevamente la cúpula de la roca es un santuario musulmán que fue construido sobre el monte del templo en jerusalén en el año 691 después de cristo la cúpula de la roca es parte de un área sagrada musulmana más grande que ocupa una porción significativa de lo que es también conocido como el monte moriá en el corazón de jerusalén la cúpula de la roca recibe su nombre del hecho de que está construido sobre la parte más alta la cúpula del monte moriá que es donde los judíos y los cristianos creen que abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo isaac como sacrificio a dios como está en génesis 22 1 14 también se considera ser la ubicación de la era de araúna el jebuceo donde david edificó un altar a jehová segunda de samuel 24 18 es también sobre o muy cerca del sitio donde estaba parado el templo de herodes antes de que fuera destruido en el 70 después de cristo por el ejército romano algunos incluso creen que la roca podría haber sido la ubicación del lugar santísimo que formaba parte del templo judío donde el sumo sacerdote judío entraría una vez al año para hacer expiación por los pecados de israel la cúpula de la roca es parte de la mayor área islámica conocida como el santuario noble o al haram al sharif esta área incluye más de 35 hectáreas y contiene la mezquita al aqsa y la cúpula de la roca después de que los musulmanes se apoderarán de jerusalén en el 637 los líderes islámicos se encargaron la construcción de la cúpula de la roca en el 685 después de cristo tomó casi siete años para completar la construcción y hoy es una de las estructuras islámicas más antigua del mundo la plataforma o el área del monte del templo que alberga la cúpula de la roca y la mezquita al aqsa fue construido en el siglo primero después de cristo bajo el gobierno de herodes el grande como parte de su reconstrucción del segundo templo judío jesús adoraba en el templo de herodes y fue allí que él profetizó su destrucción como está en mateo 24 1 2 la profecía de jesús se cumplió cuando el templo fue destruido por el ejército romano en el 70 después de cristo la zona del monte del templo donde se encuentra la cúpula de la roca es importante no sólo a los musulmanes que lo controlan pero también a los judíos y cristianos como el lugar donde una vez estuvo el templo judío el monte del templo es considerado el lugar más sagrado en el judaísmo y es el lugar donde los judíos y algunos cristianos creen que se construirá el tercer y último templo esta zona es también el tercer sitio más sagrado del islam debido a su importancia para los judíos y los musulmanes el área del monte del templo es un sitio religioso altamente controvertido sobre la cual tanto la autoridad palestina e israel reclaman soberanía la cúpula de la roca es una estructura impresionante fácilmente vista en muchas fotografías de jerusalén no sólo está en la cima del monte moriá pero también fue construido sobre una plataforma elevada hasta otros 16 pies por encima del resto de la zona del monte del templo dentro al centro de la cúpula es el punto más alto del monte moriá esta roca desnuda mide unos 60 pies por 40 pies y se levanta alrededor de 6 pies desde el piso del santuario mientras que muchas personas se refieren erróneamente a la cúpula de la roca como una mezquita fue en realidad construida como un santuario para los peregrinos aunque se encuentra cerca de una mezquita musulmana importante algunos creen que la cúpula de la roca fue construida porque según la leyenda musulmana el profeta mahoma fue llevado al monte moriá por el ángel gabriel y desde allí ascendió al cielo y conoció a todos los profetas que le precedieron así como vio a dios sentado en su trono rodeado de ángeles sin embargo esta historia no aparece en los textos islámicos hasta varias décadas después de que fue construido el santuario que llevó a algunos a creer que la razón principal para la construcción de la cúpula fue para celebrar la victoria islámica sobre los cristianos en jerusalén y no para honrar la supuesta ascensión de mahoma cuando israel tomó el control de esta parte de jerusalén después de la guerra de seis días en 1967 los dirigentes israelíes le permitieron una fundación religiosa islámica de tener autoridad sobre el monte del templo y la cúpula de la roca como una manera de ayudar a mantener la paz desde ese momento a los no musulmanes se les ha permitido un acceso limitado a la zona pero no están autorizados a orar en el monte del templo bien con esta información queda más claro el conocimiento de este importante icono del islam y algunas curiosidades de manera muy general espero hayas aprendido algo y si se nos escapa algo bueno déjanos tus aportes abajo si te gustó el vídeo regálame me gusta suscríbete a nuestro canal visita nuestras redes interactuando con nosotros comenta con respeto gracias por tu tiempo comparte el vídeo y me ayudas un montón nos vemos en la siguiente respuesta chao chao